Ya he comenzado a buscar El gran hombre de mi vida Fue de forma decidida Pronto me quiero casar No tiene que trabajar Pienso darle mantención Ya hasta compré la mansión Y prefiero, no lo niego Que haya sido un mujeriego Pero un tigre en el colchón Mi esposo está enamorado Mi esposo está enamorado Mas con su amor Yo no puedo pagar las cuentas Que debo a Gualú Supermercado Mi carro no lo he pagado Desde casi el mes de enero Y mi Huawei mensajero Casi nunca tiene data Necesito a alguien con plata Un amante con dinero Necesito a alguien con plata Un amante con dinero Yo me busco un quita frío Yo me busco un quita frío Que solo de mí se ocupe Que un carro no le preocupe Porque le regalo el mío Que cuando esté en el bohío Solo se pare a comer Cable le voy a poner También le tendré empleada Y dentro sin hacer nada Casa, comida y mujer Muchos me quieren, es cierto Más no creo que me convenga Que el que me quiera No tenga ni donde caerse muerto Necesito un hombre experto En negocios el primero De pronto está un ganadero Con un carro nuevecito Pero es que ya necesito Un amante con dinero Pero es que ya necesito Un amante con dinero De mariscos le haré sopas De mariscos le haré sopas Para que esté siempre activo Y por tenerlo atractivo Tendrá las mejores ropas Si quiere tomar sus copas Que se vaya sin excusa Y si encuentra alguna intrusa Después que yo no lo vea Como dice Dorotea Eso se lava y se usa Ya lo tengo decidido Aunque estoy enamorada De manera descarada Serle infiel a mi marido Es que con él no he podido Tener las cosas que quiero No avanzo, no me supero El tiempo sigue avanzando Por eso es que ando buscando Un amante con dinero Por eso es que ando buscando Un amante con dinero